A ver por favor enfócate, enfócate acá, acá Enfócate acá, a ver Dios mío, la verdad que quieres empezar y no enfocarte A ver, es cosa de la luz Hay una parte en donde si me enfoco bien y en otra no, pero bueno, mientras tanto les voy hablando Y bueno, primero que todo agradecerles por entrar al video Como digo, siempre a los que ya son suscriptores y los que no son suscriptores, pues les agradezco Los que son suscriptores, gracias por el apoyo, hombre, porque la verdad me está sirviendo mucho el apoyo El canal está volviendo a revivir, estoy volviendo a tener cifras interesantes Tengo planeado algunas cosas, pero bueno, hombre, esto no lo hablaré en este video, sino en otro video Ya por fin me enfoco, bien, bien, pero antes de continuar y hablar de esta round que he creído Me gustaría que fueras al video y dejar tu me gusta y tu comentario Ya saben que el me gusta y el comentario es algo que ayuda bastante Y la verdad, los comentarios están ayudando bastante, tanto al video como para mí Me gusta que me comenten Y bueno, esto ayuda también al video Y si son nuevos, bueno, los invito a que puedan pasarse al canal Y ya si quieren suscribirse, pues se suscriban, hombre Aunque la suscripción, pues casi no me importa, hombre, la verdad Pero bueno, estamos en Pokémon Ultra Luna Chainalook Y bueno, esta es una de mis primeras rooms Así que no me acuerdo muy bien si me di caramelos raros o no La verdad, no recuerdo muy bien eso, me lo disculparán Sé que el tema de los caramelos raros es muy pedido Pero bueno, la verdad, 200 si no tienen caramelos raros Para que se pregunte, por si los llega a tener, los encuentran en la tienda O si los llega a tener, los encuentran en la tienda, valen nada Y bueno, pasar a hablar de lo que tiene Staron Tiene el 50% de Shiny Que para los que no sepan cómo funciona un Shiny Lock Es el 50% de Shiny Entonces esto lo que hace es que tú en tu equipo O bueno, así es como lo hago yo Y bueno, creo que otra gente lo hace así Es que en tu equipo llevas mitad Shinies y mitad Pokémon normales Que no sean Shinies Y bueno, los Shinies creo que son los que están a más nivel de los no Shinies O sea, los que no son Shinies Son cinco niveles menos que por los Shinies Esto le agrega una mayor dificultad Ya que pues tendrás que elegir ciertos Pokémon Para meterle a tu equipo Esa parte ya le agrega una dificultad Aunque no crean Le agrega bastante dificultad Porque no pueden tener cuatro Shinies Y dos no Shinies O sea, ya eso es dificultad Y si solo le salen Shinies y no le salen Shinies Pues tendrá ese equipo de tres Eso, por un lado, ¿no? La dificultad que viene del reto Ya hablando más de la RAM Tiene las habilidades y los movimientos randomizados Tiene las evoluciones por intercambio Son por nivel al 35 Quité lo que... Algunas evoluciones imposibles lo quité O sea, evolucionan a menos nivel Hay algunos Pokémon que no evolucionan Que no evolucionan como en felicidad Sino que a nivel 20 Creo que Rigolo al 25 Mindful Lads también al 25 Bueno, la verdad esto no lo recuerdo muy bien Como es mi primer ROM La verdad no me acuerdo muy bien Es una de mis primer ROM Eh... ¿Qué más tengo que decirles? Ah, sí, por cierto No sé si les... Le hice el aumento de dificultad Que le hago a mis ROM Es que al nivel... Perdón, que al nivel 35 Ya todos son una última evolución Eso siempre lo he hecho Así que este ROM lo tiene Al nivel 35 Es donde más sube el nivel Donde más sube la dificultad Así que tengan bastante cuidado Pero... Lo que no recuerdo Es si subí el nivel De los líderes O bueno, de los líderes Acá no sé si será de los capitanes O de los... De los ultragentes estos De los... De los dominantes La verdad esto no recuerdo Si lo hice acá Si le subí el nivel que tienen La verdad esto no lo recuerdo Así que me disculparán Y bueno, poco más que tiene, hombre Bueno, los objetos y estos No se pueden randomizar Me acuerdo que esto no se puede randomizar La CMT sí Pero los objetos en esta región En esta ROM No se pueden randomizar aún Bueno, en este tiempo No sé si ahora ya se pueda Y bueno, nada más que decir, hombre Si lo van a utilizar Para alguna serie O para lo que sea Hombre, tienen mi permiso No hay que pedirme permiso Para jugar Pokémon Es algo estúpido Que me piden permiso Lo siento Pero bueno Y como digo, hombre Dejar su apoyo Dejar su me gusta Dejar su comentario De qué les parece la ROM Hombre Siempre tengan ese presente Hombre, déjenme en los comentarios Si muy difícil o muy fácil Que hay... En su tiempo Me comentaban mucho esto De que era muy difícil Y qué tal Y era gracioso escucharlos Era gracioso escucharlos Así que pues Lo pueden seguir haciendo Hombre Lo pueden seguir haciendo A ver Completando los 5 minutos 10 segundos de silencio Para completar los 5 minutos Hablando A ver, bueno Ya estaría, hombre Ya estaría Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.